el chamarreo es un rasgado con el plectro sobre las cuatro cuerdas de la bandola puede ser ascendente o descendente puede tener diferentes intensidades en fuerza combinaciones de ataque y combinaciones melódicas que complementan el efecto este primer chamarreo lo vamos a dividir frases la primera frase que es la que más se repite es la que está en el segundo tercero quinto y séptimo compás ese mecanismo es el que más vamos a repetir y es el que más debemos trabajar comienza al aire en la prima mi luego sobre el quinto traste de la cuerda re hacia abajo y sobre el séptimo traste de la cuerda la hacia abajo vuelve otra vez al aire sobre la prima mi y al aire hacia abajo en la cuerda la y hacia abajo en el séptimo traste de la cuerda re sonaría otra vez arriba abajo abajo arriba abajo y abajo si hacemos un loop de este motivo ahora vamos al comienzo la melodía que nos va a llevar a este motivo el intro podríamos llamarlo comienza acá segundo traste cuerda re responde prima mi arriba tercer traste y quinto traste con la cuerda la al aire hacia abajo sonaría y entra el motivo vuelve otra vez y entra esto sin parar porque realmente sin parar este motivo en esta primera parte se toca dos veces después del intro hasta ahí vendría y entra el chamarreo en re el acorde de re en el quinto traste de la cuerda la el dedo anular en el tercer traste de la cuerda re el dedo índice y las dos primas al aire es un chamarreo descendente porque va en las notas más agudas a las más graves por eso se dice descendente y es un chamarreo abierto pero para sacarle el efecto que como le suena a héctor es presionando la cuerda hacia la tapa eso entonces ahorita lo vamos a ver mejor si te gusta este contenido considera suscribirte al canal darle like dejar tus comentarios y compartir con quien consideres le puede servir este video muchas gracias y continuamos entonces después del chamarreo vamos a atacar hacia abajo en la cuerda la y complementamos hacia arriba y hacemos bordón la al aire y séptimo traste hacia abajo también más lento ahora vuelve y repite el motivo del que les hablé al comienzo que es este sería el que está en el quinto compás cierto y vamos al otro chamarreo en la la 7 que sería dedo índice en el cuarto traste de la cuerda la y dedo medio en el quinto traste de la cuerda re las primas al aire y es el mismo efecto presionando las cuerdas hacia la tapa yo agarro el pic solamente con dos dedos Héctor lo agarra con dos pero además es porque Héctor usa un pic más grande que hace que suene más todavía más fuerte el rasgado sea con más intención pero lo podemos desarrollar con cualquier plectro y solamente es aprender el mecanismo presionando la cuerda hacia la tapa y complementan igual hacia abajo cuerda la hacia arriba primo a mi y al aire cuerda la séptimo traste el chamarreo otra vez en la volvemos otra vez al motivo y ahora volvemos al re motivo la chamarreo en la y motivo chamarreo en re motivo la 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 voy a hacerlo un poco más rápido un poco más rápido un poco más rápido un poco más rápido